El desagüe Vamos a ver dónde tiene el desagüe cuando cae el agua en el amortiguador de las trifos. Cae por este agujero. Aquí, a la parte de abajo, y el desagüe lo tiene aquí. Justo ahí. ¿Veis que ha caído una gota? ¿Cuál es el problema de tenerlo aquí? Que cuando vamos en la bicicleta y hay barro, por supuesto, como está aquí, este se puede llegar a taponar. ¿Qué pasa si se tapona? Que se acumula el agua aquí, se va acumulando el agua aquí, hasta que se inunda el eje de pedalier. ¿Consecuencias? Mucho ruido, crujidos, y hasta el final llega un día que se rompe. ¡Gracias!